Un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin cancelara el proyecto del gasoducto que iba a llevar gas del Mar Negro a Europa, la Comisión Europea ha pedido que se reduzca la dependencia de Europa del gas ruso. Lo ha dicho la vicepresidenta de la Comisión para Presupuesto. Esto confirma lo importante que es para nosotros que no seamos tan dependientes de un solo proveedor de gas. La diversificación de las fuentes de energía es muy importante para Europa. El ex magnate ruso Khodorkovsky y gran opositor al Kremlin ha participado en un debate sobre los derechos humanos en el Parlamento Europeo invitado por la Comisión de Asuntos Exteriores y ha dudado sobre esta decisión de Putin. Hoy he estado siguiendo esta cuestión con mucho interés y he preguntado a diferentes personas, pero no creo que esta decisión sea definitiva porque las alternativas que hay económicamente no tienen sentido. Putin canceló el proyecto el lunes cuando se encontraba de visita oficial en Turquía por la posición poco constructiva de la Comisión Europea, dijo. El presidente ruso adelantó que ese combustible se va a redirigir hacia otras regiones. El gasoducto esquivaría los riesgos de tránsito por Ucrania. La capacidad de transporte prevista era de 63.000 millones de metros cúbicos anuales y su coste se calculaba en 16.000 millones de euros. Pero Rusia ya tiene otros planes. De hecho, ha llegado a un acuerdo con Turquía para construir un gasoducto submarino.